Ay, 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 Enrique Iglesias Deceba el fuego, charanca, valera Los reyes de la pegadera No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza Me desestresa Ella sabe que el botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me jume con su sabor me sube al cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Libres como el viento Ella sabe que ella sabe cómo enamorarme Sabe complacerme Sabe complacerme Sabe complacerme Y me divierte Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me da un beso su sabor me sube al cielo Y yo me pierdo en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Y yo empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Y yo nos fuimos lejos Lejos y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Y yo nos fuimos lejos Lejos y yo nos fuimos lejos Oye mami Yo soy el mariscal y te voy a cantar Desde chiquitito a mi me dicen el animal El rompe corazones Ay Es que te mata con canciones Te miro Te toco Tú tienes algo que me vuelve loco Y cuando estamos en la cama Te llevo al cielo Y eso que no soy piloto Oh Ciel por otro Oh Empezamos en el suelo Son los charangueros Cielo me llevo Rompiéndote el toco Oh 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 Empezamos en el suelo Apetaditos Cielo me llevo Suave, suavecito, rico, ma Oh Oye, mamá Oh Empezamos en el suelo Llegó, papá Cielo me llevo El que te pone a charangar Oh Y se forma la barrada Oh Empezamos en el suelo Suelo Levantamos vuelo Oh Y yo no fuimos lejos Lejos Y yo no fuimos lejos Oye Le duela que le duela Le pique que le pique Andamos con DCM Andamos con Enrique ¡Qué lindo! Andamos con DCM Andamos con Enrique Le duela que le duela Le pique que le pique Andamos con DCM Andamos con DCM Andamos con DCM Y no me critiques Andamos con DCM Ustedes son los grandes Andamos con Enrique Y yo soy un cacique Andamos con DCM Gracias.